El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, catalogó de mentirosa a la directora del IGAC por haberse llevado a las instalaciones de Arauca. Son muchos araucanos que se encuentran perjudicados. En su intervención en la plenaria de la Cámara, José Vicente Carreño trató de mentirosa a la directora del IGAC. No le ha cumplido a Arauca con regresar esta entidad a esta región del país. Y la doctora, yo le advertí con anterioridad y me respondió mentirosamente que no se llevaría o que contaríamos con el servicio en el departamento de Arauca. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, le hizo un llamado a la directora del IGAC nacional, Olga Lucía López, para que regrese la entidad a la capital araucana. De hacer nuevamente un llamado a la doctora, Olga Lucía López, la directora nacional del IGAC. No es justo que los 300 mil habitantes del departamento de Arauca tengan que ir a 12, 14 y 16 horas desde el Arauca a Yopal. Y la doctora, yo le advertí con anterioridad y me respondió mentirosamente que no se llevaría o que contaríamos con el servicio en el departamento de Arauca. A mí me da pena, con este gobierno que respeto, admiro y quiero y defiendo además, pero no es justo que todas las territoriales estén por fuera del departamento de Arauca, la ESAT, la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Tierras y ahora el IGAC, por Dios. El líder político manifestó que los araucanos tienen que viajar varias horas a Yopal, Casanare, para hacer un trámite en el IGAC. No aguantan más los araucanos, miren ustedes, filas, inmensas filas, yendo entre 12 y 14 horas, tienen que haber filas, no contestan los teléfonos, no contestan el web, las páginas, miren ustedes, estos son araucanos los que ustedes están viendo en la pantalla. Señora del IGAC, respóndale a los araucanos, 300 mil habitantes, con un departamento que le ha servido tanto a esta nación, con un departamento que le ha dado tanta riqueza a esta nación, de más de 35 años. Necesitamos una respuesta. Hoy, como representante de los araucanos, me veo en esa imperiosa necesidad, señora directora del IGAC. No aguantan más los araucanos, no es justo que para hacer un simple documento tengan que desplazarse, repito, 12 y 14 horas. Muchas personas que viajan a Yopal, Casanare, tienen que gastar mucho dinero en transporte, alimentación y hasta en hotel. Y gastarse plata en hotel, en comida y en transporte y en tiempo. Gracias, apreciado presidente. Señora directora, una respuesta urgente a los 300 mil habitantes del departamento de Arauca. Con la llevada de esta entidad a otro departamento, más de 300 mil habitantes de Arauca se encuentran afectados.